Cada vez son más las señales alrededor de todo el mundo que nos hacen creer en la posibilidad de que Nicolás Maduro sea capturado y sacado de Venezuela vivo o muerto. Sí, porque a lo largo de los últimos días han ido confluyendo algunos elementos que nos hacen pensar que, si bien están separados entre sí, al menos aparentemente pueden representar la demostración de que desde varias corrientes se pretende intervenir en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del Palacio Presidencial de Miraflores. ¿Por qué te digo esto? Porque hay hasta tres posibilidades, hay hasta tres indicios por separado que nos lo demuestran. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver cómo Eric Prince del grupo Blackwater ha pedido un incremento de la talla sobre la cabeza, la recompensa, la cabeza de Nicolás Maduro, pero no solo de Nicolás Maduro, de otras dos personas del régimen, pero también el comisario Iván Simonovic ha dejado unas cuantas declaraciones que hacen pensar en la eventualidad de que haya que recurrir a las armas y que tal vez sea más importante quitar a Maduro del poder, ya sea entregándolo a la justicia o sacándolo, como se suele decir, con los pies por delante. Pero es más, los dos en la eventualidad de intervenir tendrían como aliados a quienes. Te lo voy a contar todo en este vídeo. Vamos allá. Así es, el comisario Iván Simonovic dice que la única forma de salir de la dictadura de Venezuela es que el presidente Edmundo González y María Corina Machado soliciten ayuda militar para derrocar a Nicolás Maduro, que tacha de terrorista y a Diosdado Cabello, el ministro, el nuevo ministro nombrado, flamante ministro de interior y paz. Y ojo con esto de interior y paz, interior, seguridad y paz. Creo que es así el nombre porque estamos en el neologismo orwelliano. Para esta gente, todo lo que tenga una connotación positiva no es más que una máscara positiva para encubrir lo que realmente hay detrás. Y cuando se dice justicia hay crímenes, cuando se dice democracia hay dictadura, cuando se dice paz hay guerra. Por tanto, cuidado porque cuando se ponen estos nombres en los ministerios, algo feo va a pasar. Y Diosdado Cabello, desde luego, uno de los principales matones del régimen de Nicolás Maduro, de ministro de paz, viendo cómo llevaba ese programa que tenía con el mazo dando, tú me dirás, un programa que se llama con el mazo dando, que es lo más parecido a lo que era la camisa negras fascistas italiana que iban repartiendo hostias a la gente que no colaboraba con el régimen. Y eso es paz, ¿no? Tremendo. Vamos a verlo, vamos a ver las declaraciones, fíjate. Se han ido a las votaciones, han habido manifestaciones, hay detenidos, hay represión. Ya hoy por hoy se ha consolidado un estado fallido en Venezuela, un estado opresor. Y la única forma de acabar con esto es que el presidente electo le solicite al mundo la cooperación para poder identificar o trabajar con una fuerza multilateral internacional que sea capaz de actuar y que vaya directo al arresto de los generales y los almirantes insurrectos. Y cuando digo insurrectos es porque esos generales y almirantes están desconociendo el mandato del pueblo, porque ellos eligieron un presidente y han decidido apoyar a un dictador. Además de la detención de estos generales y almirantes, esta fuerza debe trabajar también en la extracción del dictador. Yo estoy seguro que eso está en la mente del presidente electo y de María Corina Machado y es, a mi manera de ver, hacia donde deberíamos ir. Tenemos también en otra intervención a Iván Simonovis que dice lo siguiente. Escucha. En México, los que tienen las armas no tienen las balas y los que tienen las armas y las balas no tienen acceso a otra cosa. O sea que es difícil que tú puedas decir que ahí va a haber un levantamiento militar, que vaya nada de eso. Tanto es así que en cada desfile militar el SEBIN, que es la policía política en Venezuela, revisa las armas de todos los que van a desfilar. Así llega, así hasta ahí es el punto de la desconfianza, de la desconfianza que hay. Ahora, esto no quita de ninguna forma, y esto te lo digo con toda honestidad, el 90 por ciento de la Fuerza Armada, así como de la policía o de los hombres de las fuerzas de la ley, están desesperados por salir del régimen. No hay una oportunidad, no ha habido una oportunidad. Bueno, no la ha habido, es la realidad. Pero hay un control muy ferro contra todos ellos. Entonces, por eso es que la situación no es nada fácil. O sea, ellos los mantienen sometidos y bajo un control de persecución muy rudo. Cuando tú hablas del Dijecín, no sé cómo hablar de las etapas en la época de Hitler. Terrible, terrible. Fíjate, ¿no? Hay un 90 por cien de las Fuerzas Armadas que no reconocen a Nicolás Maduro, están ahí porque no pueden hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, si esto es así, sería muy fácil para un grupo militar como es Blackwater, de Eric Prince, poder entrar en Venezuela y no tener ninguna resistencia, no encontrarse resistencia. Poder entrar en Miraflores, en el Palacio Presidencial, casi como un cuchillo caliente corta una mantequilla a temperatura ambiente, ¿no? Por tanto, esto hace cada vez más posible esta situación, sobre todo porque en las últimas horas ha habido comunicados de personajes de las Fuerzas Armadas de Venezuela que decían esto. Escucha. Maldito el soldado que apunte las armas contra su pueblo. Les habla el comandante Alexis Ramón Gómez Aponte, oficial del Ejército Bolivariano. Egresado de la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 1996. Integrante de la promoción general de brigada José Florencio Jiménez. He cumplido distintas misiones de comando dentro y fuera de la Fuerza Armada, igual dentro y fuera de Venezuela. Trabajé durante 10 años en la Guardia de Honor Presidencial, desempeñándome como oficial jefe de seguridad personal del comandante Hugo Chávez, capacitando, adiestrando y entrenando al personal de la escolta presidencial. Fui el primer oficial ascendido al grado de teniente coronel de comando el 5 de julio de 2013 en la República de Nicaragua por Nicolás Maduro, en quien creí y confié. Hoy, 27 de agosto de 2024, hago un llamado a todos mis compañeros de armas, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional y tropa alistada de toda nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que desconozcan, y no solamente desconozcan, sino que condenen, enérgica y contundentemente, este régimen tirano, tramposo, asesino, cobarde y terrorista, que hoy enluta nuevamente nuestra patria Venezuela. El llamado también es a mis compañeros y amigos de la Guardia de Honor Presidencial, ustedes, quienes me han comunicado su descontento, inconformidad e impotencia, porque ustedes también son pueblo. Es el momento histórico de colocarnos del lado de la verdad y la justicia. Y hoy debemos gritar, más fuerte que nunca, leales siempre, traidores nunca, pero no leales a un gobierno tirano y asesino, que masacra a su pueblo. Y en nombre de la paz, la democracia y la libertad apuñalan la democracia, la paz y la libertad, sino por el contrario, debemos ser fieles a nuestra esencia militar, a nuestros valores, a nuestro juramento, a nuestra familia y jamás traidores a nuestro pueblo. Para despedirme de ustedes, compañeros, compatriotas y amigos, debo evocar uno de los pensamientos más sublimes de nuestro padre libertador Simón Bolívar, que hoy nos hace protagonistas. Sigamos la gloriosa carrera de las armas, solo para obtener el honor que ellas nos dan, por libertar nuestra patria y por merecer las bendiciones de los pueblos. Merezcamos, pues, las bendiciones de nuestro pueblo venezolano y de todos los pueblos del mundo. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! Fíjate, ¿no? Esta es la demostración de que realmente en las Fuerzas Armadas hay una reflexión, hay una conciencia de que apoyar a Nicolás Maduro es apoyar a un terrorista, ha dicho este comandante, Alexis Ramón Gómez Aponte, y que posiblemente estamos ante una situación en la que es una calma aparente, pero que en cuanto alguien tome la iniciativa, el vuelco se pueda dar. Muy interesante y posiblemente esta chispa inicial, esa iniciativa, no provenga necesariamente desde dentro de Venezuela, sino que provenga desde fuera, con un ejército de mercenarios que no contrataría a nadie, o que en el fondo contrataría, ya sabemos quiénes, los grandes capitales, los grandes fondos, quién dispone del dinero para pagar una operación militar o paramilitar de este tipo, que es una operación que requiere unos costes importantes, y que, bueno, contratando a mercenarios evitaría, por tanto, realizar un ataque de nación a nación, lo cual podría verse por parte de la comunidad internacional como una injerencia en la soberanía nacional de un país por parte de otro país. Y es por eso que Estados Unidos no intervendrá en Venezuela, no intervendrá ni con Trump, ni con Biden, ni con Harris, ni con Trump, precisamente para evitar esta injerencia. En su momento se hizo en Panamá, pero eran otros tiempos, ya han pasado prácticamente 30, más de 30 años de aquella operación. Entonces, lo veo muy, muy extraño. Además, esa operación fue muy controvertida, porque precisamente lo que mostraba, si bien la intención era positiva, mostraba como un Estado tomaba, digamos, se sobreponía entrando en el territorio y violando la soberanía de otro Estado. Esto no es bien visto, pero, claro, si alguien contrata a un grupo de mercenarios, sin saber desde el secretismo quién es, ese grupo de mercenarios podría actuar en la sombra, entrar en Venezuela, tener los favores de las fuerzas armadas, que no pondrían resistencia, y capturar a Maduro. Y existe ese grupo de mercenarios? Sí que existe. Y es el grupo de Blackwater. El gerente, o el gran capitán, o el emprendedor de esta operación sería Eric Prince, que es quien ha pedido al gobierno de Estados Unidos que eleve la cifra de recompensa para la cabeza de Nicolás Maduro, que lo entregarían vivo o muerto. Ha pedido elevar la recompensa hasta un billón, billón con B de dólares, que es lo que costaría remunerar a los militares y pagar también toda la operación a nivel de herramientas, a nivel de logística, a nivel de armas, porque sería una operación que debería ser orquestada muy bien y que además pondría en riesgo la vida de muchas personas que deberían cobrar muy bien para esta operación. Jaime Bailey habla de que esta operación costaría a Blackwater alrededor de 450 millones de dólares solamente en lo que es la recompensa a los militares, más otro prácticamente medio billón de dólares en todo lo que es la parte de logística y costes añadidos. Y además ha pedido una recompensa por cada uno de los grandes capos de esta organización terrorista, el primero Nicolás Maduro, unos 100 millones por cada cabeza y concretamente para capturar a las tres cabezas importantes del régimen, Nicolás Maduro, Cabello y Padrino. Bien, y ha pedido 100 millones de dólares para cada uno de ellos. Fíjate. Él ha dicho, y lo ha reiterado ayer ante líderes republicanos en el Congreso, que primero que nada hay que subir la recompensa por Maduro, Cabello y Padrino. No 15 millones por cabeza, no 10 millones por cabeza, sino 100 millones por cada cabeza y luego esperar a que se haga la magia. Luego ha dicho que él seriamente está dispuesto a entrar, a capturar a Maduro y a Cabello. Como entraron los Navy Seals de madrugada a Pakistán a capturar a Pilate, no consiguieron capturarlo con vida, bueno, lo eliminaron, lo dieron de baja y lo hundieron en el fondo del océano. ¿Podría Prince entrar, capturar y salir? Él dice que sí. Es cuestión de dinero, es cuestión de tecnología. Como ustedes saben, las guerras de estos tiempos no se ganan con hombres, ni con tanques, ni con municiones. Se ganan con alta tecnología y Blackwater tiene la mejor tecnología. Y si le faltara alguna tecnología, evidentemente habría que contar con el pentágono. ¿No es cierto? Ellos podrían entrar con helicópteros en bolos cortos rasantes, presumiblemente desde Aruba o Curacao, esto sería lo ideal, o quizá también desde Trinidad y Tobago, que son tres ciclistas cercanas a Caracas. Entrar de noche con el objetivo de capturar a estos terroristas de Estado y sacarlos de inmediato y traerlos aquí a los Estados Unidos y que rindan cuentas a la justicia de Estados Unidos. Pero claro, no lo va a hacer por poco dinero, no lo va a hacer por 200 o 300 millones de dólares. Habría que ofrecer el doble o el triple. Yo creo que si le ofreces mil millones de dólares, lo hace. Y le tienes que dar el equipamiento necesario, porque no es una operación fácil. Probablemente entrañaba menos riesgo entrar a Pakistán de madrugada a una casa donde no se sabía si estaba o no un Bin Laden. Biden, que era vicepresidente de Obama, dijo no entremos en la sala de situación. Hillary, secretaria de Estado, dijo entremos. Obama, última palabra, dijo entramos. Entraron y estaba y lo mataron. Yo no creo que hagan falta 500 hombres tan siquiera. Pero él lo sabrá mejor que yo. ¿Cuántos helicópteros o cuántos aviones? Él lo sabrá mejor que yo. ¿Cuántos drones? Él lo sabrá. Bien, y ahora que Jaime Bailey ha dicho que Eric Prince sería capaz de hacerlo con una recompensa suficiente para pagar a 500 hombres que se jugarían la vida, ahora plantémonos. Eric Prince lo haría un ex-Nevysil. Creo que era un nevysil con un historial de grandes operaciones quirúrgicas. ¿Haría esto? ¿Realmente está tan comprometido con esta causa? Pues mira lo que dijo precisamente en su momento. Fíjate lo que dijo, ¿no? Están atentos a Venezuela porque la espada rápida de la justicia espada rápida de la justicia está de camino y podría venir quién sabe de qué parte, ¿no? Fíjate, esta declaración es importantísima, ¿no? Porque hace entrever que Eric Prince realmente está involucrado con la causa y que posiblemente, quién sabe, entonces ese apagón de las últimas suelas en Venezuela no será para capturar a Maduro, ¿eh? Bueno, aquí habría que ver cuál es el enlace entre Eric Prince y posiblemente Corina Machado y Edmundo González o quién sabe qué otros intereses. En el fondo se trata de, en fin, conexiones que tienen que realizarse y todos tienen que estar al tanto. Y hay un elemento que me hace pensar que esto podría darse muy pronto y es que precisamente Eric Prince y Corina Machado están en comunicación entre sí. ¿Y qué es lo que demuestra eso? Estas declaraciones de el mismo Eric Prince. Lo dice Eduardo Menoni, Eric Prince dice el líder, la líder opositora a María Corina Machado probablemente participará hoy en la manifestación a pesar de la amenaza de ser arrestada junto a miles de venezolanos que los matones de Maduro han detenido por cuestionar los resultados en las redes sociales. Si Eric Prince dice esto sobre Corina Machado y lo dijo el día 28 de agosto será porque está en comunicación con Corina Machado o será incluso y aquí viene mi hipótesis que Eric Prince o hombres mejor dicho de Eric Prince ya estén en Venezuela y que María Corina Machado se puede permitir estar en la manifestación porque está protegida por personas del equipo de Blackwater puede ser que ya estén en Venezuela esas personas que ya ese equipo esté ahí esperando el momento la oportunidad para sentirse legitimados para intervenir puede ser el intento de arresto detención de Edmundo González a quien le ha llegado el tercer aviso y de quien Maduro en otro vídeo te lo puse dijo que después del tercer aviso llegaría la detención cosa que estuvo precisamente en el papel que recibió con ese aviso Edmundo González que no sé si lo recibió pero el Tribunal Supremo lo dijo ese es el tercer aviso y de no personarse entonces vendríamos a detenerle estamos esperando la posible detención la captura de Edmundo González para que entonces se levante el pueblo y estas personas camufladas operen en la oscuridad para capturar a Nicolás Maduro y dar la vuelta dar el vuelco que necesita Venezuela fíjate que cosas tan interesantes estamos en el mundo de las especulaciones pero en las próximas horas yo estoy convencido que van a suceder cosas quieres saber qué es lo que va a pasar quédate conmigo entonces en este canal si no estás suscrito suscrita suscríbete lo analizaremos analizaremos especulaciones siempre con esta intención de utilizar la psicología para atar cabo entre lo que dicen las personas buscar patrones y ver qué es lo que hay dentro detrás mejor dicho de las declaraciones de los comportamientos cuáles son las motivaciones los hilos que se están moviendo tal como te he enseñado en este vídeo si te ha gustado dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo mua ¡Gracias!